Los estrictos protocolos de bioseguridad y la disciplina de los habitantes de los municipios de Pueblo Rico y Angelópolis han permitido que estas localidades hasta la fecha no registren casos positivos de coronavirus. Se autoriza el servicio público de transporte terrestre siempre y cuando el municipio de origen y de destino del servicio ostenten la referida clasificación, sin afectación o con baja afectación del coronavirus COVID-19 y se deberán cumplir los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del coronavirus COVID-19. En estos municipios se vienen adelantando acciones para dar reapertura al comercio. Por esta razón se implementan planes pilotos en bares y casinos para brindar atención al público. Certificados por el Ministerio de Salud y la Protección Social como municipios no COVID. Es por esto que para el día de hoy, en coordinación con el Ministerio del Interior, en el municipio de Pueblo Rico, Antioquia, se autoriza la implementación de planes pilotos en bares y casinos para brindar atención al público en el sitio, de manera presencial o a la mesa. El pasado 11 de agosto, el municipio de Jardín registró su primer caso positivo de coronavirus al realizarse el cerco epidemiológico de la menor contagiada y realizar las respectivas pruebas que, por demás, arrojaron resultado negativo. El alcalde de esta localidad anunció que seguirá implementando los protocolos para dar reapertura a estos establecimientos. Ese fue un día muy duro para nosotros, porque fue el primer caso, un caso de una menor que fue remitida a Medellín por urgencias y luego de hacer la prueba en Medellín resultó con COVID positivo, pero aunque la prueba fue el 28 de julio, hasta este martes 11 no lo informaron. Inmediatamente se hizo el cerco epidemiológico, que significa esto, se fue hacia la vereda donde estaba la persona esta, la menor, se le hizo la prueba a los padres, a todos los vecinos cercanos, se hicieron en total siete pruebas y se informó a la comunidad bien sobre este hecho. Aunque el municipio de Angelopolis no tiene presencia del coronavirus, hay un hecho que los tiene en el ojo del huracán y es que la Policía Nacional intervinó una reunión de diez personas donde se estaba consumiendo licor y donde presuntamente participaban funcionarios públicos.